Desde que salió la luz ChatGPT hay una pregunta que nos ronda a todos por la cabeza, ¿podrá sustituirnos a las personas en nuestros empleos? Para contextualizar, ChatGPT es una inteligencia artificial basada en el procesamiento del lenguaje humano desarrollado por OpenAI y se trata de un modelo de lenguaje que ha sido nutrido con muchos datos de texto para poder realizar un sinfín de tareas relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural y gracias a ello tiene una alta capacidad para entender el contexto de las preguntas y consultas de los usuarios. Así que lo esencial para responder a la pregunta es tener en cuenta que es una máquina y que funciona con datos, pero es verdad que una herramienta que escribe o dibuja sola puede cambiar las normas del juego de sectores relacionados con el arte, la comunicación y la educación entre otros. Manuel Moreno es experto en redes sociales y director de 13bits.com. No creo que sustituya puestos de trabajo, yo creo que como cada vez que surge una tecnología nueva, lo que tendremos que hacer es adaptarnos a ella y que también se producirá un poco evolución en el ámbito laboral, pues posiblemente gracias a ChatGPT y a la inteligencia artificial también surgirán nuevas profesiones, con lo cual aquellas que se vean un poco sustituidas, que serán las menos, pues compensará. Al final esto es evolución como todo, ¿no? De todas maneras no creo que vaya a sustituir jamás al trabajo humano porque lo único que no tiene el humano para destacar frente a estas tecnologías es, pues en lugar de desarrollar un trabajo más mecánico, pues aportar ese valor adicional que sí que le puede dar el humano. Yo no creo que sea algo negativo y sí que creo que estamos ante una tecnología que va a revolucionar completamente la manera de entender no solo los entornos laborales, sino nuestra vida en general y que lo que va a hacer es mejorarla y que tenemos que abrazarla con los brazos abiertos y potenciar todas las mejoras que posee. Y si nos fijamos en un sector como el financiero, la cosa cambiaría porque hay mucho en juego, partiendo de la base de que una decisión puede cambiar por completo la vida de una persona o varias en el caso de una empresa. De hecho, los expertos en gestión del dinero creen que siempre va a hacer falta el juicio humano para tomar determinadas decisiones, aunque las tareas pequeñas de personalización de productos y la gestión de grandes patrimonios se abaraten y se masifiquen a través de herramientas basadas en inteligencia artificial. Jesús Cristóbal es profesor de OBS Business School. Existen dos vertientes en cuanto a la inteligencia artificial o dos corrientes de opinión. Una que es que directamente nos va a sustituir. La otra es que va a extender nuestras capacidades. A mí me gusta mucho más que eso. Y bueno, pues el tener la capacidad de hacer más cosas y ser mucho más productivo y combinar tu inteligencia con la inteligencia artificial, a mí es por donde voy a intentar encauzar mi experiencia con la inteligencia artificial. Creo que va a sustituir muchísimas tareas que no puestos o personas si estas personas son capaces de adaptarse a lo que representa tener una herramienta. Es como una calculadora. Pues antes de tener la calculadora, pues se hacía el trabajo con la calculadora. Siguieron existiendo los contables y con la hoja de cálculo también, pero eran mucho más productivos. Entonces yo creo que hay profesiones o tareas que va a sustituir, pero a la vez se van a desarrollar las posibilidades de estas tareas. Los datos son el punto a mejorar o el gran reto de la inteligencia artificial, porque de la calidad de estos va a depender su respuesta o la herramienta que se incruste en los sistemas. Y eso pasa por las manos de un humano. Además, hay muchas tareas y responsabilidades que se adaptan exclusivamente a las capacidades humanas, como la creatividad, la empatía y la resolución de problemas en entornos complejos e inciertos. Estas tareas no son fáciles de automatizar y es probable que sigan siendo de dominio humano en un futuro previsible, Manuel Moreno. Es una tecnología que va a tener muchas ventajas. No hay que olvidar que es una tecnología que está en ciernes y que a pesar de que estamos conociendo ahora su cuarta evolución, todavía le queda muchísimo desarrollo. Y sí que es cierto que tendrá muchas implicaciones y muchos beneficios positivos, al igual que puede tener también algunos negativos, pero yo creo que no tenemos que fijarnos tanto en ello, sino como en sacarle el máximo partido a las posibilidades que la tecnología tiene y nos ofrece. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pero la verdad es que este tipo de tecnología no se ha implementado con la intención de desplazar el trabajo humano, sino que el esfuerzo de los desarrollos ha logrado encontrar que las nuevas generaciones puedan y aprendan a trabajar de la mano con las innovaciones tecnológicas para hacer más eficiente su trabajo. Jesús Cristóbal. Las ventajas que nos puede proporcionar son muchísimas. Por ejemplo, todo el trabajo se me ocurren a los escritores que se quedan sin ideas, a cualquier periodista que tiene que hacer un trabajo de investigación, sumarizar o resumir muchísimas cosas. La verdad es que yo lo uso con mucha frecuencia. Hoy precisamente tengo una reunión con otra compañía de tecnología y efectivamente las dos compañías lo usamos y además estamos promoviendo el uso de esta herramienta dentro de nuestra organización. Y bueno, pues lo que nos hace es ser mucho más eficientes y mucho más productivos, en concreto con ChatGPT, con todo lo que es generación de texto y entender textos. En general, aunque la inteligencia artificial tiene el potencial de aumentar y mejorar las capacidades humanas, es poco probable que sustituya a los humanos por completo. En cambio, es probable que la inteligencia artificial y los humanos trabajen juntos de forma complementaria, aportando cada uno sus puntos fuertes y capacidades únicas. ¡Gracias!